por el crimen organizado. Todos los medios de comunicación y todas las redes virtuales difunden noticias relacionadas con agresiones violentas por parte de bandas delincuenciales provistas de armas de grueso calibre, fusiles, ametralladoras, pistolas, granadas, etcétera, de las que carecen en su mayoría los cuerpos policiales y militares. Esos contingentes estructurados como brigadas paramilitares se desplazan en carros blindados y de alta gama, en lanchas rápidas y sus voceros no tienen empacho en anunciar con mucho detalle y precisión los eventos terroristas que van a ejecutar. Así lo hicieron para difundir el ataque a un puerto pesquero en Esmeraldas en que se asesinó con saña y frialdad a nueve personas. De los 30 integrantes de ese núcleo mafioso solo han sido detenidos tres de sus supuestos miembros. El hecho descrito no es sino una muestra de la capacidad de terror que tienen estos grupos y la desesperación que impide el surgimiento de una iniciativa de organización defensiva por parte de la sociedad y elimina cualquier intento de protección de la vida y la propiedad por parte de los diversos sectores de la comunidad. Como resultado de ello, se observa que el miedo copa la cotidianidad y lo que la gente hace es encerrarse ante el temor de que a la vuelta de la estación le sorprenda una ráfaga de metralla o la explosión de un taco de dinamita. Este panorama de incertidumbre es un dato infaltable en el diario vivir donde el estado no asoma o asoma muy poco. El gobierno decreta continuos estados de excepción y a pesar de los anuncios de una acción conjunta de la policía y el ejército, las víctimas se multiplican, las bandas atacan de manera continua y el número de muertos se incrementa. El fenómeno se agudiza, para ser concretos, por la inexistencia de una política pública de seguridad, de una política de estado de seguridad. Debe quedar claro que ni la retórica presidencial, ni el discurso repleto de frases contundentes, ni la presencia del jefe de estado en las zonas rojas del territorio nacional, rodeado de miembros de las fuerzas armadas y de la policía, y luciendo su gorrita de combate, son suficientes para frenar la ciclópea capacidad destructiva del crimen. Una política de estado para combatir la enorme capacidad de agresión del crimen organizado pasa, ineludiblemente, por la integración de una estructura oficial y social en condiciones de asumir una responsabilidad frontal y rigurosa. El aparato estatal, por más amplio y grande que sea, no es suficiente para enfrentar al monstruo. A más de que éste cuenta con los recursos que le permiten introducirse en buena parte de la institucionalidad pública, como en las filas del ejército, la policía, la Armada Nacional, y sobre todo en la función judicial, en la que opera la mafia a través de la coima y la utilización del temor, dispone de decenas de integrantes que actúan a partir de una coordinación y de una logística estudiada al detalle, con conocimiento muy claro de los escenarios en que actúa, una individualización precisa de los objetivos y un dominio total del medio geográfico en el que trabaja. Se trata de un panorama que, por parte de la defensa oficial y ciudadana, debe ser muy bien conocido y descifrado. Y si el gobierno toma por fin la iniciativa de trabajar de manera inmediata en la definición de una estrategia de participación conjunta, como sugerimos, ésta deberá ejecutar un trabajo de inteligencia, en condiciones de detectar la ubicación de los núcleos mafiosos, el tipo de organización interna que tiene, los mecanismos de apoyo con los que cuentan, y a partir de ahí, mediante una muy cuidadosa operatividad de penetración, desarticularlo, capturar a sus integrantes y garantizar que la respuesta del aparato judicial sea contundente, efectiva y aleccionadora. En suma, el trabajo a realizarse deberá contar con un cuarto de guerra en donde se procese la información, los resultados de la investigación y se definan los roles de cada uno de sus integrantes. Queda claro que la presencia estatal por sí sola no puede cubrir todas las exigencias de la política de seguridad. Ésta requiere del concurso de los gobiernos locales que, como en el caso del de Guayaquil, debe jugar un papel importante en el trabajo para llegar a los sectores populares y conseguir que sus organizaciones se comprometan a una acción conjunta de prevención y protección de la vida y los bienes de las personas. El sector empresarial también tiene un rol en la ejecución de esta estrategia, no sólo a partir de su capacidad para aportar recursos, sino de su reconocida condición de sugerir y opinar. Si se emprende la puesta en marcha de una estrategia armada con estas características, la difusión de su desenvolvimiento y sus logros conseguirá, con toda seguridad, la legitimidad suficiente para que se asiente no sólo como una política de Estado, sino como una política social de seguridad y protección de la vida y los bienes de la colectividad, licenciado.